Oye, nene, has metido un gol No, no has metido ningún gol En un efecto, no Ya pico yo No eres tan bueno, bro Toma Me ha reventado Encima es mentiroso Toma, toma Y me he bupeado Ay, se la para, tú Mira, mira, que no hago nada Mira, mira, quita, quita, anda Oye Bueno, ya voy a tener que ir yo a carrear Que suerte se ha dado Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Bueno, torneo super sonic hay que ganar Torneo super sonic legend Oye, ahí ha vuelto Shakira, tú Hola Me ha salido hoy en recomendados un vídeo de nene creativa A mí me ha salido, me salen tiktoks ahora Ahí, en la fit Soy fan, ¿sabes? De nene creative Nah, que empezamos espectacular You fucking fan Motherfucker Mira que te tengo bloqueado, yo no entiendo como me sabes Oye Gracias RocketStreetLife por el raid Bienvenidos a todos, estamos aquí jugando el torneo super sonic Con nene creative y Raymundo in the hood Y luego yo Raymundo Rocket League Que llevo sin jugar desde que jugo el torneo con torres y raid ¿Y si la dejas? ¿Y si la dejas? Calla, calla, calla No He dejado el boost, gracias Yo también me lo he dejado Eva fue con la dica de esta que es feísima, tío La verdad que hoy no he jugado mucho Le he hecho warma para el equipo del mar VJ a endpoint y ya No he jugado más Bueno, no es polvo Un poquito, un poquito Mira, yo vengo sin jugar y meto esto Un poquito menos de dos horas Casi te sale el clip de mierda, eh Oye, tengo que marcarme un godito, nene Es que se cree que es mecánico Nunca va a hacer más psychos que yo A final has visto lo de mi Instagram, nene ¿Qué te pasao? No, no me lo pasaste ¿Cómo que no por privado, pedazo tonto? A ver, a ver, ahorita lo voy a ver ¿Cómo que no? No tengo boost ¿Puedes? Ok, hoy voy a full aplicar el consejo que me has dado, Stake Siempre fuerza a que vaya por arriba A ver, siempre, a ver Si estás solo, no, ¿sabes? Es en plan... Claro, obvio, obvio O sea, si tienes alguien detrás Fuerzo para arriba Exacto, exacto Eso es importantísimo Eso es algo muy importante, eh Te lo juro ¿Pero de qué estáis hablando? La última vez que jugamos Le explicamos que cuando tiene que forzar Normalmente es forzar arriba Él tiene que bloquear el fake Que lo diga el Stake Yo soy muy bueno, eh Cuando yo digo esfuerzo Ah, eso es... Mágico No, no, no Mágico No, 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 no ¿Eh? No es negativo Mágico Eso es mágico Dice esfuerzo y pasa por ahí Sin ni siquiera modestarle, ¿sabes? Es que... Sí, sí Es como sus fogos, ¿no? Eh, doy catedra Bueno, yo no sé Ahí hay con tus psychos Eh, fogos Me acuerdo que casi meto uno en uno pa' uno La verdad que le di... Al palo A todos, ¿sabes? A David ¿Te gusta el palo, dirías? Sí, sabe Me encantan Qué rico ¿A quién no? Qué rico, eh Toma Hostia puta Vamos Oh Eres una puta mierda No, era buena, era buena Pero tú has ido a ser de portero No, no, no ¿Ves? Oh, golazo Ahora sí No, la fallaste No, tu puta madre Ay, qué machazo Crees malísimo A ver, no hace falta que me digáis algo Que ya sé Que es malísimo, ¿sabes? Sí, hombre ¿A mí derecha? Oh, sí Pero, pero, pero Espera, esto es un pinch, ¿no? Bueno, pa'lante, va Que dobles toques Oli Oli A mí me he pasado Vamos ahí, vamos ahí Chavales, se me ha laggeado, lo juro, eh Claro, claro, claro No, no, ping 200 En el stream no se nota, ¿no? 200 de ping, hermano No sé qué ha pasado Sí, sí Tu puto cerebro se te ha laggeado Oye, oye, respeta En el stream no se nota Claro Seguidme en Instagram, chavales Y... Mejor nada, bro De izquierda Claro, es que lo he dicho Por si, por si me sigue Por si al final nene sube algo a YouTube ¿Sabes? Para que me siga en Instagram Es un spam indirecto ahí Claro De hecho, lo voy a cortar Así que chill Tu puta madre No, pues seguirme en Twitch a mí, por favor Oh, nene, ¿por qué no? Con un RL al final Bueno, ya que estamos Hemos hablado un poco que si vienes a España Vienes a mi casa, eh También Sí, sí, me voy a quedar a dormir Tu misma que amite Bueno, sí, Ray viene muy cerca a mí Podría venir también, de hecho ¿Y tenemos un trío? Sí, de una Piensa que yo tengo dos PCs, eh Te podría dejar uno Yo tengo un portátil Que va bien A mí con que me dejes un monitor Me sirve No, los monitores ya los vemos Complicados, ¿ves? Pero no tenías el monitor ese Samsung Que ibas a utilizar para un volante Que al final nunca has utilizado Ya, pero ahora ya lo tengo todo guardado, bro No vivo ya donde vivía Ahora vivo con mis padres No tengo hueco Venga, hasta luego Yo he visto un huequito Con tiempo Con tiempo eso Todo se puede hacer ¿Eh? Con tiempo ¿Eh? Si, no Con tiempo, sí Con dinero Oye, me mata También, también A tu puta casa Una chaqueta grupal Claro Es que no Eso no Eso está Es que no se tiene ni que hablar Es que lo empujó Y casi se hace el doble toque Nene la salva por si acaso Sí Mira, para arriba Faking Para arriba Derecha Izquierda Equipo Me ha dejado solo, eh Me ha enterado Me ha entrado algo con ese tiro arriba Se nos muere Espera, espera Oye, nene, lo han matado, eh Lo han matado, eh Que pase, mira Medio Snipeado y todo, bro ¿Faking? No, no es stake No es stake Vamos ahí Queda ventando esto Guau, guau, guau Estaba jugando al power La verdad Me iba a meter al power Pero bueno Bueno, pues aquí He visto que se me metes ¿Alguien pinch? Sí, el nene Ok, va Ahí está, ¿ves? Pinch con el rival Pinching, bro Meet, meet, meet Toma Toma, rey Te la dejo, bro Buen toque Gracias, bro Igualmente, buen pase Bueno Lo que tiene, ¿no? Seriker Casillas Oh, es gol No, se la para Voy yo Sí, lo he pensado después Chicos, me habéis llegado a soldado Me diréis Suerte ¿Qué ha pasado? Te he reventado el culito, eh Lo fallado Al palo Juanfranc Suficiente Al palo Juanfranc O sea, que nos hemos encontrado un viewer, ¿no? Es el que va por el chat De Itachi Grande, mi chaval Te vamos a humillar Pero Con amor Duro Girona, Girona Equipo chico, eh Desde siempre Ah, tu puta madre ese equipo chico Venga, vámonos La verdad que sí, coño La verdad es que sí No, contra el Madrid Sí, que es equipo chico, eh Han tenido suerte Contra el Madrid Contra cualquier equipo Girona es un equipo chico Sí, ah, es la buena Tupito, tupito es chico Que rico Toma No, a ver Yo no tengo bus Ahorita la tomo Voy a matar bien Salizo, ¿tá vos? ¿Pues Ico? Vale Me voy para atrás, por si acaso Ay Estoy cero, hermano Cero boost Voy a tirar uno Nami otra vez, eh Up to me, Rai ¿Tienes chato? Estaba mirando el chat, tú A ver si puedo ¿Qué hora es? Solo que me da paz Lo que andaba buscando Con temita, eh Ahí está Faking Hasta luego, bro Que vaya bien Y vuelve Vuelve a ver Fenix La dejo, la dejo Que me voy a meter en propia ¿Cuándo? No hay que ganar, eh A mí no me puede ganar un follower Sí, pues cuidado, eh Hemos perdido, chicos Cuidado Me han reventado el culito, eh Qué rico, eh Voy a matarle Lo maté ¿Puedes? Sí, yo, wey Igual tengo cero, eh Ahora ya no Sí, que he dicho que los íbamos a humillar Y quizás me caigan la boca, ¿sabes? No, petró Sí, las muevas Arriba, arriba Déjala, déjala Hago dos Qué bueno Ay, me lo han parado Te la he dejado, eh Totalmente apuesta, ¿verdad? Me lo has dejado para nada Ibas a tocarme la falla No, no, no ¿Estoy contigo haciendo pre-jam? No, no, no Sí Me da para el cero Muy bueno Eh, los ha humillado, eh Los ha humillado No, no, los ha humillado, no A mí me ha dicho Dejala que he hecho pre-jam No, no, no Yo he dicho Estoy contigo Hago pre-jam Y yo le he dicho que la dejes Ah, vale Pues la próxima hago el flip Y ya está Lo que podéis hacer es Darme el prime ¿Cómo lo veis? Mejor nada, bro Oye La he puesto izquierda No hay nadie Es bueno No, sir A ver, te la quería pasar, Ray La verdad No te voy a engañar, eh No, no Pero ya te he visto Que estás un poco bizco No pasa, no Ahorita te he visto Biscín, bizco Bueno Cositas, es que tiene uno Ay, no te ha toco, tío Culpa de N, tío Hostia Oye, oye, oye Oye Hostia, te he pegado un tortomo Así, cosa mía No, sí Lo he visto A ver, estoy aqua Voy a intentarlo He intentado Lo he intentado La intención se vio, eh Tranquilo Vale, vale Fácil Easy Time Lo bompeo Uah Corre Corre, Stake Eres el último You're last Vaya por boost Oye, que no hay boost Fácil Canta bien, eh Yo no tengo boost A mí me han robado Pero entro aquí Toma, Ray Yo te he robado el corazón, eh Mi nombre Está partiendo Si me lo has robado, bro Dale Sí Otra Vamos ¿Te gustas? Uah Casi Me he quebrado Creo que deberíamos de hacer esto cuando hayamos metido un par de goles, ¿no creéis? No, sí, quiero lo mismo, eh Bro Que no me ha aparecido ni un boost ¿Qué pasa? Pues pilla patch Cuando te han enseñado a pillar patch No No, no le lo he enseñado Tiene que aprender yo solo Qué buena, qué buena Qué jugador Ni idea, Vigo ¿Cómo juegan? ¿Has visto? Mira Oye Nene 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 ¿Tú eres de petancos? Eh Sí Soy petancos lover Claro Uh Duro, eh Eso Lo siento Ahí no tienes Gary De nada Lo siento Toma, Nene Si eres tan de petancos Lo siento Ya me viene el Twitter de petancos Bienvenido nene Grit para la familia petancos Sí, literal Con ese clip No, como lo hagan los mato, eh En Fortnite Y en no Fortnite también Oye, ¿qué hace este Todo, 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 todo? ¿Está bien, bro? Se ha bugueado Me he bugueado, bro No sé por qué hice así, la verdad Quería hacer un double jump ¿Lo agarra? Me quedo medio Sí Yo confío Ay, era pinch No, no, no No, 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 eh Oye, oye Oye Que rico ese turbo Ha estado riquísimo, eh Uff Qué barbaridad Qué bien, Raimundo Ahora la falla, mira Te lo he dicho No vamos a contar De que tenía dos personas en el aire He tenido que esquivar a las dos Y aún así meter el doble Claro, las excusas siempre están Eso es verdad Una media, que finiquito es partido, bro Venga, toma Para mí, para mí Qué mierda es esa Es buenísima, es buenísima, es buenísima Es buenísima, qué barbaridad No, vaya puta mierda la tuya, este No, no, pero mira Ha sido buena, ha sido buena Ha sido una buena play Disfruten Disfruten Izquierda, bro Finiquito el partido Finiquito Venga Me he cargado uno Atento Ojo No, está en el backboard Está en el backboard ¿Qué hace ahí? El puto pelo O sea, le pude haber hecho un triple reset Y no me llegaba, eh Se quedaba en el backboard Es que ha visto el nombre de Nene Creative Y te ha dicho Este no se va a hacer un reset Se ha ido maldando Oye Ay, ay, ay Que vaya puto mosti, eh Sí, sí La verdad que Que es muy puta Sí Estoy en medio, eh Y se ha asustado el Ray, eh ¿Alguien? Yo no confío en Nene Creative Oye, ¿por qué te han lanzado? ¿Por qué te han lanzado? Puto malo Porque confío en que fueran malo Tengo nivel de RCS, bro Sí, RCS Vaya fin de mierda entonces, eh A ver, sí Pero si te hubieras quedado atrás Tal vez si la salvabas Eso puede ser Derecha, venga, que yo sí que tengo que finiquitar el partido Me ha matado, pati, pati Yo me hago un pez de puto malo, güey Sí, Rai A ver, sí Pero nada, ya ha trolleado, ya ha trolleado, ya ha trolleado Ya ha trolleado, ya ha trolleado Bueno, pero hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado, calma, calma Nene, mira, te escriben Llama de malo El partido está de esto Nene, nene A que sí Lier to reset Oye Vamos a ganar, tercera ronda Wow Oye, nene, ¿has metido algún gol? No, no metido ningún gol en efecto, no Esa era la pregunta, no, no metido ningún gol ¿Qué ibas a decir, no? Que si ibas a decir si había metido algún gol, pero vamos En este torneo, sí Venga, venga, va, tú puedes Vamos, Rey Te quería poner la top corner, eh No, no, espérate Tengo justificación Que iba a poner la top corner No, paso Si top corner era open Paso Dale a desigual, ¿no? Así es como se mete un gol desde arriba, coño Claro, no Lo he intentado, bro Si el balón no me llega, no puedo enseñarlo Toma, nene Venga, corta No, sí, buen pase, puto pase de mierda Oye, oye, respeta, eh Que yo a ti te he respetado Solo me he reguido de que has fallado un open Porque eres malo, eh, nada más Tranquilo, ahora viene Rey y arregla, eh Ahora meto yo, bro Oye Yo sí Ok, yo estoy a hacer el torre Que me han matado Oye, tú pierdas Pero este patada ¿Qué será? Piguadito, eh Me esperaba de todo menos de eso Piguadito, eh Pero bueno, tío A ver, piensa que Torres y yo somos vigentes campeones de España, eh Respeta No me importa, bro Sí, ¿y tú qué eres? No eres ni campeón mexicano, tonto Oye Perdón, perdón ¿Piqueo? No Oh, piquín Ya piqueo yo No eres tan bueno, bro Toma Oye, reventa ¿Por qué te ríes, bro? Que tonto es Rey Respeta a Rey, tonto Tonto tú Pero sí, no he hecho nada Respetado Oye, oye, oye No es gol, no es gol Confía, confía Es gol No, sí es gol, eh Eres una puta mierda, eh No, no I don't read it, bro A ver, no Es que va a ser un pinche a medio ¿Quién me ha dicho tonto que le premabaneo? De mi canal No, no, no Respeta, respeta Es el campeón de España como si tuviera mérito Dice que llego en la final y no me tiene un godwari Anda, espabela Toma Hostia Se me roto el coche Van a follar, eh Te clipean, eh Toma, toma, nene Toma, Rey Toma, Rey Ah, que mierda Rey, izquierda Sí, y medio No tengo bus ya Déjala Bueno, bueno, bueno Intento apanear top corner Bueno, sí, me he dado cuenta, eh No pasa nada, bro No, no, no te van a matar ¿Eres esquizofrénico o algo? Me he tirado, de verdad ¿Puedes confiar en tus compañeros, Stake? Tírate Mira esto Y otra Tuya, bro He pegado el último, he pegado el último Tengo que aguantar Vale He pegado, he pegado Te la pase y pillo el bus de adelante Eres el último, te vienen a matar No, no Venga, hasta luego Desgracia, desgracia, desgracia Es que me he centrado en quien eres Había disparado, tío Adiós Joder, tío Bueno, venga, vamos a meter dos veces aquí No podemos perder en cuartos de final, bro No, no creo, ¿no? Que las semis perdemos una y no pasa nada Pero aquí Sí, aquí nos vamos, eh Sí, open ¿Medio? ¿Medio? ¿Nene? Prifi Espera, espera Una up Sí, intenté Oye, pero ¿alguien puede meter el puto bol? Oye, ha quedado media bola Pero si te lo has querido hacer tú solo, ratilla No, no, yo he dicho Ratilla, encima mentiroso Toma, toma A ver si este hombre sabe chutar Ahí se la para tú Es de chutar al muñeco No, 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 no sabe Al muñecón No, no, vamos a perder Vamos a perder No, vamos a perder Esto es de gracia Esto es de gracia, Maxime Es que veo los rebotes como media hora después, bro Madre mía Ayuda Venga, Ray, la mete Venga, pues no sale, la meto Coño, si me lo decís, la meto Coño, un poquito de actitud ¿No vale? ¿Qué bogazo tú? Madre Un poquito de actitud I'm coming, daddy Amazing, tú Me vengo Izquierda, bro, izquierda, bro, izquierda Me voy a piquear Me pegan, me pegan Bueno, pues voy a tener que meterlo otra vez ¿Te imaginas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cabeza caparatón? Eres un tostada No, no, la tostada me la has comido todo a mí ¿Tú ya? Tú me has comido el culito, eh Llevo y medio Sí, sí No, pero aprende a tirar, puto malo Respetame, tío, respetame Que jodito Oye, está piquin, está piquin Estoy jugando solo, estoy jugando solo Necesito compañeros Necesito compañeros, hola Está piquin Está piquin, está piquin, la verdad También, a ver, a mí sí me vuelan los contrincantes, eh Hostia, garrito A mí también me han volado, eh En los otocoles Nah, Ray está jugón Toma, Ray No, sí Se nota que él sigue a main event Toma No, a ver, yo es que no pude Pues por cosas externas a mí No, porque no ganaste No, externas a mí, no De hecho, personales ¿Puedes? No pasa nada, bros No tengo más boost Oh, sí Oh, me vengo Te lo dejo, mira Soy buena Oye Esto de que te haya dejado el boost Y no lo vayas a agarrar A ver, es que eres un puto egoísta No me lo esperaba Que fuera generoso Compañeros Please, teammates Do something ¿Qué pelota de puto malo? I lost my flip, motherfucker Oye, esto de que me vino a robar todos mis hasta acá No, no, cuidado Oye, ocupo ayuda, eh Voy, voy, voy No ¿Cómo que no? Es un toque de mierda Nos pone más en peligro ¿Por qué me dices ocupo ayuda? Te ayudo Y luego dices que no No, a ver, porque tenía 12 boost Tenía uno atrás de mí Tonto, tonto que eres tonto Tonto Mira esto Es mi momento, chavadis Sí, sí, sí Mira, mira Mira Ay, Dios mío, qué malo soy Ahora, ¿vas tú? Toma Esa es buena, eh Esa es muy buena, eh ¿Puedes? Llega un momento Si, está aquí Si la pones en medio, la meto Te lo juro La falla No Me la he ganado, bro Yo para qué golpe ¿Medio? Hostia Ahí no, ahí no Un poquito más medio Y un poquito más alta Pido perdón, la verdad Pido perdón Derecha y finiquito Toma, finiquitas Toma Sí, sí, sí Y yo robo el boost, además In my face, in my face, daddy Hostia Me me escapa No es nada ¿Medio, medio? ¿Dopo? Ah, vaya miyelda Vaya miyelda, cabrón He's reading you like a book, eh No quiero decir nada, pero Lo digo todo Dale, le bloqueo ¿Medio? Oye, que ese tipo Esté robando siempre mi boost No tengo más boost No tengo más boost Yo estoy detrás de ti, Ray Tú me para atrás ¿Puedes? Bien Bueno, bro ¿Puedes? Oh, shit, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Sí, dentro yo Dentro yo Buena, bro Allá voy, allá voy otra vez ¿Te ha dejado? ¿Qué Ray está pre-jumping, bro? Está difícil ¿Ve tú? Está detrás Está solo Ray Atento eso, Issen ¿Ah, sí? ¿Derecha, derecha? Soy Sen, soy Sen, soy Sen, soy Sen, soy Sen, soy Sen, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, confía, confía A ver, a ver, te voy a decir algo, pensé que me iba a bloquear el que me voló, ¿eh? Fake, 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 fake Allá voy, allá voy, allá voy Tú ya, nene Nene, es tu momento ¿Quién? ¿La puedes meter, eh? Hostia ¡Oigo, qué goguete! Oye, tres piqueadas, ¿eh? Tres piqueadas Necesito compañeros A ver, bro, que yo le voy a ganar un boost de nada, ¿eh? Nah, qué goguete, Raymundo, ¿eh? Tres piqueaditas, ¿eh? Hostia, qué falso O, looky, sí, 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 bueno, looky No, 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 no solo, estoy uno para tres O, looky, Raymundo pique, no es my fault One for three A semifinal A nene, a ver si he empezado a hacer algo que Ray y yo estamos haciendo detrás, ¿sabes? Puta madre, ¿no? Se ha metido en la ecuación porque le ha venido de gusto, eh Bueno, porque le ha apetecido, perdón, se me ha salido el catalán Venga, ve tú Mira, mira, que no hago nada, mira Otra, otra, otra Mira, quita, quita, anda Oye 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 Me lo caen ¡Oye! ¡Qué tortón ha mandado tú! ¡Hostias, Dios mío! Y la sacan en la línea ¡Hostias, qué tortón tú! Izquierda, bro Yo derecha ¿A mí? ¿Otra banda? ¡Va, bro! ¡Ahí va! Ahora llegó un momento Oye, no preocupéis Defiende esto, eh Ah, vale, tengo que defender yo No, no me apetece No me apetece, la verdad Vamos, Rai ¡Arriba! ¡Ah, me he bompeado! ¡Oh! ¡Hombre, no! He empujado, venga, va Es tu momento de brillar ¡Joder, vaya! Si, sigo dando robos de sueldo, tú ¡Sí! ¡Fake! ¡Pick! ¡Gano! ¡Fake! Voy enfrente ¡Oye! ¿A Rai se le gana? No, es que me han matado ¡Viene pinch, viene pinch, viene pinch! ¡Ok, ok! ¡Uy! No se vio como uno operado Y ahora voy yo Oye, oye, no os preocupéis Casi me meto un golazo contra Moist En plan, me la tiro al Silly Y la hago fake al primero Y luego me la para el Jojo Haciendo el fin medio No, no me digas eso ¿Qué pasa? Vale, has hecho pre-jump tú Entonces me bajo Me hizo pre-jump, la verdad No podía ser mucho ¿Qué pasa? No, meto yo esto Que malo soy No, vaya puto mierda, ¿eh? Una RLCD si la metía, ¿eh? Sí, sí, es que ahora no soy ni... Vamos, yo soy coach ya Casi, casi ¿Puedes? Sí, arriba, estoy ¡Toma! ¡Toma! Dios, casi me la como tú Voy a misil Te ha gustado, ¿eh? Vas a ser, Bebz, ¿cómo estás? Estoy un poquito awkward Me voy a comprar la dical ¿Medio? Sí, medio de la portería, tú Medio de la portería, ¿verdad? Voy a misil Mejor, vaya gol de mierda, ¿no? Ah, 122 ha entrado, ¿eh? Mira Ay, Dios mío, con esta gente abriciosa, bro Qué agudazo, bro Claro Hombre, no, Gary Claro De izquierda, bro Por lado y derecha Medio, medio Oh, oh ¡Ay, que me has dado otra! No me lo esperaba, bro No, Tim Estaba pillando un culo Ahí te va, bro Vaya mierda, ¿eh? No, no, sí, sí Ha sido una puta mierda Hay que ser honesto en esta vida Pero Ray piquea No ¿Por qué no? ¿Dónde estás, nene? ¿Te tiras tú? Me tiro yo Atrás de ti, atrás de ti, bro A ver si... Oye, pero si algún día le llegas, ¿no? Entonces, ¿por qué te tiras? Si estás atrás de mí Me engañaste, no te digas No, pero a ver si ¿Por qué no le llegaste nunca? Ayuda Dale, venga Inch Para safe Para safe Sí, stake Sí, stake Sí, stake Sí, stake A Daniel Medio ¿Cómo? Un poquito tarde, la verdad En ese medio Mirad esto Toma Golazo Han pegado Toma, nene Faking Qué buen fake, bro Gracias, bro Nada, bro Psycho No lo tiene pinta, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Puedes parar el bus de mil, ¿eh? Me lo suda He escuchado Psycho y automático Se me robó, espectacular Se me robó el bus No, es que te ha clipeado también, ¿eh? No, no, me han follado Te ha hecho un torre flick, ¿eh? Me han follado, me han follado, ¿eh? Pero yo te he robado el bus No, sí, pero te han follado Eso no te lo va a quitar nadie La folladita que te metió Mira, hardbox Adiós Le pedí rubio Ayuda Ayuda, mano Toma ¿Eh? Depuerto, depuerto Oye, no me sale el bus nunca de GG, papá Mira por boost No, no, no GG, Ray La verdad que sí GG, Warplay Espéralo Míralo, míralo Calmate, calmate, toma Defiende, anda No, sí, toma Ay, hijo puta Que reventa el teclado ¿Me dio? Espera No te voy Mucha ni trozo Ahora sí tengo Se ha muerto Se ha muerto Porque Corazón Ha dado vida por mí ¿Alguien? Ah, muy bad Déjala No sé dónde has spawneado, Cols Incinto de fucking calms Mira que Mira cómo se la veo Claro, no Vamos Vamos Tranquilo, bro Vaya puto mierda Derecha Buen pinch ¿Medio? Toma, toma Estoy en medio, estoy en medio ¿A mí? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, qué juguete! ¡Vamos! ¡Qué rico, qué rico! ¡Neeee! ¡W en el chat! ¡Bensema! ¿Ven, haces algo o qué, tío? Ok Otra, me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste, Pedrito Me marcan No, que soy portero, bro, quita No tengo voz Eres pero puto, Naruma, en PSG Pensaba que te la ibas a comer Toma Que bueno, bro Yo soy Mechie Nos fuimos Nos fuimos en una Nos fuimos en una Hasta luego Continuo, bro Gracias, bro Tuya Estoy faking, bro ¿Sabes? Bien, primera de las semis GG es papa Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video